saludos amigos míos sean bienvenidos una vez más a esta que es su gran humana mx bien en este vídeo programa quiero presentarles un tema bastante interesante que me pues se me vinieron muchas cosas a la mente porque hay una cuestión que acaba de suceder y es interesante por muchas cosas en primer lugar hay una anécdota que ahí se está contando sobre todos esos tardigrados que se desprendieron de una misión a la luna de una nave espacial de una agencia espacial israelí y bueno esta nave pues desgraciadamente terminó estrellándose en la luna pero lo interesante es lo que contenía esta nave espacial en primer lugar y lo que todo mundo está ahorita nada más viendo es el de los tardigrados aquí según la historia dicen que fue en abril cuando israel falló en su intento de aterrizar sobre la luna el motor de la nave verset falló a 149 metros de la superficie lunar lo anterior culminó en un accidente que destrozó esta nave la nave llegaba a una carga que eran miles de tardigrados unos de los seres vivos más extraños que se conocen son estos que les conocen como los osos de agua son súper microscópicos pueden resistir atmósferas ni dos mil veces más fuertes que las que hay en la tierra pueden vivir en el vacío del espacio pueden deshidratarse vivir en el desierto sin ningún problema ellos entran en un estado de hibernación es lo que mencionan aquí no que es muy posible que estén vivos todavía en la luna obviamente no se van a poder reproducir no van a poderse alimentar derivado de que están en el vacío del espacio están ahí no bueno deshidratados y de cierta manera en una forma pausada como en hibernación pero lo interesante de todo esto es que llevaba la nave ojo porque aquí según estos decían que llevaba una copia de seguridad de la tierra aquí y esto es lo que he estado encontrando en la red y lo que mencionan es esto que para entender cómo ha acabado miles de tardigrados en la luna hay que entender por qué bergid que es la nave israelí se los llevó a bordo de su viaje espacial todo se lo debemos a arc mission foundation una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo era crear una copia de seguridad del planeta tierra esta organización creó un archivo de 30 millones de páginas de información que fue enviado a la luna para preservarlos en caso de que la tierra le sucediese algo es decir una copia de seguridad en toda regla también encuentran con otra viajando en el tesla roadster que elon musk envió al espacio y ojo aquí imagínense esto 30 millones de páginas de información de toda la tierra una copia de seguridad dicen no les llama la atención esto y miren dicen que arc mission foundation se enfrentaba al dilema de conseguir enviar 30 millones de páginas de información en algo analógico que no requiriera por ejemplo de un reproductor que decodificase la información que no ocupase mucho espacio y encontraron la solución en escribir toda la información en capas de vidrio donde se colocan átomos de níquel para conseguir imágenes de alta resolución a nano escala futuras civilizaciones sólo necesitarían de un microscopio con un aumento de 1000 x para poder leer las imágenes mediante este proceso arc mission foundation ha podido enviar a la luna miles de imágenes de alta resolución casi toda la wikipedia en inglés miles de libros clásicos y más curiosidades de la tierra todo ello en 25 capas de níquel de micras de espesor y entre capa y capa resina para proteger las que están impregnadas de muestras de sangre humana y miles de tardigrados deshidratados aquí precisamente estas capas de resina con tardigrados puede que hayan conseguido que la misión sea un éxito para la arc mission foundation su objetivo era dejar la copia de seguridad en la luna y lo que le pasara a ver si ya es otro asunto dado reducido tamaño de la caja con la copia de seguridad de la resina con tardigrados que reducen los impactos es muy probable que la copia de seguridad se haya salvado y los tardigrados desde luego también entonces ustedes qué opinan de esto porque a qué se refieren con esta copia de seguridad por si acaso no sé esto me me rememora muchas películas y videojuegos post apocalípticos en el sentido de que bueno hagamos una copia de las de seguridad en la humanidad salvemos a ciertas personas hagamos experimentos con ciertas bóvedas o bolts como en los videojuegos de fallout y no sé es que es es un poco gracioso no en el sentido de que por qué gastarías tanto dinero en enviar esto por qué enviar una sonda al espacio simplemente con el objetivo de guardar una bóveda de seguridad o por así decirlo con todo lo que contiene la humanidad no muestras de sangre de quién no sé me recuerda un poco ahí a jurassic park no con esto de las muestras de sangre preservadas para en un futuro que hacía no poder clonar a los dinosauros y esto me llama mucho la atención porque me recuerda también al mensaje de arecibo recordarán ese mensaje de arecibo fue en 1974 que que en la conmemoración de este telescopio radio telescopio más bien y decidieron enviar un mensaje un mensaje a una parte del espacio donde creo que eran cerca de 400 mil estrellas en donde se envió un mensaje con el contenido del adn de la especie humana como éramos físicamente la doble hélice que nos compone nuestro adn como nos comunicamos el sistema de radio el radio telescopio obviamente y también ponían algo interesante en los planetas que hay en el sistema solar que nos compone y bueno posteriormente creo que fue en el 2001 2003 no recuerdo muy bien hubo un mensaje de vuelta con lo que se contenía lo similar obviamente todo lo mismo en el mismo idioma este que era en binarios y demás con números primos etcétera y ordenándolos de cierta manera adecuada pues salía esto esto lo pusieron en un campo de tri la misma imagen que se quedaba con ese ese tipo de información pues la mandaron esto obviamente es una cuestión supuesta no todo lo que ustedes vean de contenido extraterrestre ovni divulgaciones tómenselo de manera deportiva obviamente cuestiones que que son verdad cosas que son mentira y demás y siempre va a haber eso no porque el intentar buscar el intentar liberar información sobre esto lo que hace lo que provoca es derrumbar las bases de nuestra civilización las bases del sistema de poder porque obviamente en el momento de que digas sabes que hay vida inteligente allá afuera pues muchas religiones muchos poderes perderían muchas de sus razones de ser y cambiarían completamente no cambiarían completamente las cosas tal como las conocemos entonces en esta situación volviendo al tema este de los tardigrados y el mensaje esta bóveda para pues rescatar supuestamente la información de la humanidad con libros con toda la wikipedia en inglés la torá miles de fotos canciones dibujos infantiles en las muestras de adn que les digo entre otras cosas no es interesante pero porque este la torá porque no otras otros libros de otras religiones no pero bueno eso es lo interesante y leo lo que me deja un poco desconcertado bueno obviamente dices lo mandó la manda a la torá porque obviamente pues fue este una agencia israelí no obviamente siempre todo mundo tiende a tirar para casa pero bueno ustedes qué opinan de esta situación este tú qué crees que pueda llegar a pasar no sé crees que en un futuro si la tierra se llega a recuperar de este supuesto no sé lo que llega a pasar como ellos le dicen que lo llegasen a encontrar imagínate el salto de evolución que podría llegar a ser esa otra civilización a que encontrase eso quien dice y no ya en la luna pudiésemos encontrar algo similar de civilizaciones pasadas aquí en la tierra no es algo descabellado realmente pensar que ya hubieron civilizaciones bastante avanzadas pero que posiblemente se hayan autodestruido no porque no sé es así es como nosotros somos somos quizás sobrevivientes somos nosotros pues vestigios de aquella humanidad y hay varias películas no que retratan todo este tipo de cuestiones ahí hay películas en los 70 se hacían muchas de este estilo no de cómo llegaría a ser el futuro no me acuerdo bien el nombre de la peli pero hubo creo que fueron como tres no a principios de de siglo otra que estuvo por ahí de los 70s y posteriormente una que estuvo muy mala no en el creo que fue por el 2003 la siguiente versión así era la la máquina del tiempo bueno hay lo que ponían era como esta persona podía viajar a través del tiempo con un invento que hizo no de manera fortuita y todo pero lo interesante era lo que se iba encontrando como poco a poco viajando en el futuro y todo pues nosotros seguíamos en esa racha de destrucción y volver a construir todo y cómo de repente no ibas encontrando que las las sociedades posteriores en un futuro y todo y dono y demás pues se olvidaban totalmente de lo que había pasado en el pasado y así nos pasa a nosotros no con con lo que somos o sea yo creo que actualmente no sé se vive con una historia de dos mil años y y para atrás son pues protocivilizaciones o así están catalogadas no sin importar que muchas de las cuestiones que hoy en día pues conocemos como las religiones y demás vienen de antes no son los refritos de muchas de esas otras religiones pasadas y qué pasaría si pudiésemos tener en verdad escritos conocimientos que nos hayan perdido a través del tiempo no y ahí lo retratan de manera excelente esta situación y hay hay una otra especie como de de humanidad otros humanos que se alimentan de las emociones de la gente que los tienen de cierta manera en un estado pues catatónico todos tontos no sé bueno algo similar cuando estás en el celular así no el así los tienen a todos los alimentan y demás pero en verdad estas personas se alimentan de esta gente y este protagonista los logra salvar y demás y los logra sacar de todo ese estado catatónico y él quiere salvarlos pero pues la gente ya está de otra manera educada y a él lo que llega a pensar es lo importante que significa la historia de nuestros antepasados quiénes somos a dónde vamos para qué o qué cómo de dónde venimos eso es lo importante no y eso es lo que lo que este tipo de bóvedas de seguridad entre comillas pues es algo de de lo que tenemos como seres humanos ese miedo a perdernos a través del tiempo por algo hacemos monumentos por algo hacemos este libros historias y demás por ese miedo a la muerte por ese miedo a no saber qué hay más allá no por ese miedo en verdad a perder lo que somos o lo que fuimos una vez y de esta manera empezamos a crear este tipo de cosas y si se llega a perder por lo menos esta civilización posiblemente en un futuro se puedan llegar a rescatar estos conocimientos porque si te das cuenta no cuántos millones de años hay de la vida animal no ahí tenemos a los dinosaurios y de cierta especie a otra especie hay millones de de años de diferencia no como entre el tiranosaurio rex y el estegosaurio hay millones de años de diferencia entre estas dos especies no y tú crees que todos están en el mismo periodo de tiempo no y ahí es donde yo me he preguntado que no pudo haber existido a alguna otra especie inteligente o sea eso es eso es lo interesante no de de este tipo de cosas de la ciencia ficción y demás y pensar y eso es algo a lo que yo me puse a pensar oye esto que están mandando por allá y demás qué tal si ya ya sucedió antes y no hemos hallado esa bóveda hay varios videojuegos también como el demás efecto no ahí como cierta civilización pasada dejó este tipo de cosas en distintos planetas y como la humanidad y un salto estratosférico en el momento de que encontró esta información en el planeta marte y a raíz de eso lograron desarrollar su tecnología de tal manera que pudieron viajar a través del espacio y es cuando se encuentran con otras civilizaciones y demás no y ahí empieza la historia ahí no a desarrollarse en este juego pero es interesante porque son cosas similares cosas que siempre yo creo que todos lo hemos pensado no que hubo antes de nosotros o sea fuera del tema religioso y demás no como llegamos aquí porque no porque tuvo que pasar tanto tiempo en el que salimos nosotros porque el homo sapiens porque no el cromañón el ergaster este 12 el que ustedes digan y manten no el astralopiteco lo que sea porque ellos no evolucionaron como si lo hicimos nosotros pero bueno hasta aquí los deja pablo de su gran humana mx nos vemos hasta el próximo vídeo programa que tengan un buen día y recuerden esto siempre piensen críticamente sean ustedes mismos conózcanse de verdad quién son y sean empáticos hasta la próxima un saludo